Hola amigos, bienvenidos a En la Ruta. Egan Bernal llega a la París-Niza de nuevo como gran favorito y más en esta edición que va a defender el título que obtuvo el año pasado. Los rivales más importantes y los que han demostrado estar en mejor nivel hasta ahora en lo que va de corrido de la temporada son Sergio Higuita y Nairo Quintana. No es la primera vez que Egan y Nairo se enfrentan, recordemos que estuvieron presentes en el Tour pasado y que el año pasado también en la París-Niza ocuparon el primero y segundo lugar en el podio final de la General. A lo que realmente Egan tiene que enfrentarse es a un Nairo completamente renovado y motivado porque ya lo hemos visto, dos triunfos en dos semanas y sobre todo el que estableció récord en el ascenso a Mont Ventoux. Eso sigue demostrando que Nairo es uno de los mejores escaladores del World Tour y que lo que necesita es libertad para poder correr y bueno, dio con un gran equipo que le está devolviendo esa ilusión a Nairo de volver a disputar unas grandes carreras y bueno, prepararse para el Tour porque la ventaja de correr con un equipo local en Francia es que va a estar recorriéndose ese territorio francés todo el año. Los que lo veían muy mal que Nairo no va a estar corriendo en Italia o si su interés es el Tour de Francia, ¿qué importa correr en Italia? Pero a mi modo de ver, hasta mejor que las cargas hayan bajado que esté corriendo carreras que no son de tantas etapas y que tenga un poquito más de recuperación sobre todo que no tenga tanta presión para que a la hora que vaya a salir a competir haga las cosas bien. No se vayan a indisponer si llegan a ver, por lo menos en esta Paris-Niza que el capo no llegue a ser Nairo porque también va a estar presente Warren Barguil que es el campeón nacional de Francia que es su compañero de equipo y que no viene de correr tantas carreras así que viene con las cargas mucho más bajas y bueno, Nairo podría ser como esa cortina de humo para distraer a sus rivales y que el que esté disputando realmente la general sea Warren Barguil ya que dentro del calendario que tiene el Arkea antes del Tour entre las carreras World Tour las únicas dos que van a correr y que son pues los más importantes para ellos es esta Paris-Niza y la vuelta a Cataluña pero tengan en cuenta que el patrocinador del equipo es francés que si no han visto el video acá les dejo para que conozcan quiénes son los que están detrás de esta nueva escuadra en la que corre Wiener, Anacona, Dayer, Quintana y Nairo por supuesto entonces a ellos les interesa ganar en casa y qué mejor que con un francés con Warren Barguil así que no se vayan a rayar si el equipo no corre para Nairo porque yo ya me conozco mi gente linda colombiana que va es con el corazón y con la bandera y no siendo un poquito más coherente con lo que son las estrategias en el ciclismo a la Arkea le interesa figurar le interesa sumar puntos en el ranking de la UCI bueno, cualquiera de los dos que esté ahí disponible para el equipo pues lo van a saber aprovechar y aunque la organización de la París-Niza aún no ha dado el listado oficial de corredores que van a estar presentes en esta edición número 78 de la París-Niza pues los equipos ya han anunciado algunos corredores que van a estar presentes y entre ellos se destaca Thibaut Pinot que también es francés que también se ha encontrado con Nairo en estas dos carreras que ganó pero que no le ha ido nada bien así que bueno no sé si sea la revancha para el francés del FDJ o si lo tenemos que hacer a un lado como un corredor más porque la verdad no es un corredor que intimide hay corredores más fuertes como por ejemplo Primo Roglic que de inicio de temporada sin haber corrido porque hasta el momento no lo hemos visto correr en ningún lado salió el mismo autonombrándose como gran favorito para el Tour de Francia la verdad me parece un poco arrogante y prepotente su actitud sin haber empezado ni siquiera a correr sin ni siquiera haberse medido con los demás rivales pero bueno esta va a ser la oportunidad para ver a Roglic a ver cómo se encuentra de cara al Tour de Francia y bueno a esta Paris Niza dentro de los capos también se encuentra Mikel Landa que este año pasó al equipo Bray McLaren y que sufrió un accidente en el que fue atropellado por un conductor irresponsable que salió a la fuga y lo dejó ahí agotado pero bueno ya Landa se recuperó estuvo corriendo la vuelta Andalucía y quedó en el tercer lugar vamos a ver cómo le va ahorita corriendo esta Paris Niza que ustedes saben que eso es candela todo el tiempo porque es un previo al Tour de Francia los equipos ya que tienen sus nóminas organizadas para el Tour pues son los que van a correr siempre la Paris Niza también va a estar Julian Alaphilippe que este año pues no le fue muy bien en el Tour Colombia porque la altura pues le pegó a todos no es la excusa pero es verdad a todos les pegó la altura él la intentó en la etapa número 4 en la llegada a Santa Rosa de Viterbo pero bueno Sergio Higuita se le adelantó y cumplió su sueño el campeón nacional de ganarle a Julian Alaphilippe en un embalaje TJ Pogacar es otro que aparece ahí dentro de la nómina de favoritos para disputar esta Paris Niza pero bueno sobre el joven corredor del Emiratos Árabes Unidos cayó tanta responsabilidad en el pasado Tour de los Emiratos que yo creo que ya va a llegar como un corredor más cosa que le favorece porque siempre que llegan como favoritos pues no les va tan bien miren nomás cómo fue la paliza que le dio a Adam Yates en la etapa número 4 y que bueno no se pudo recuperar y sobre el final cancelaron el Tour de los Emiratos por el tema de la alerta del coronavirus pero igual ya no había forma de salvar ese Tour se quedó con el segundo lugar y con el liderato de los jóvenes vamos a ver si en esta Paris Niza que ya llega con menos presión pues pueda hacer un mejor trabajo y bueno también que viene con el impulso de carrera eso también le favorece a propósito del Tour de los Emiratos Árabes Unidos acá también les dejo el link con todas las etapas hubo momentos súper emocionantes hay gente que me escribía que tenía de interesante correr etapas entre 6 que habían 4 eran planas dentro del calendario ciclístico de la UCI es súper importante y sobre todo para los velocistas correr en el desierto es sumamente exigente bueno para ellos también es un gran reto vencer esas barreras contra el viento las emboscadas de arena las fallas mecánicas porque a las bicicletas se les mete residuos de arena entonces es una buena preparación para velocistas porque igual una gran vuelta siempre trae etapas de velocidad y bueno y si a usted no le gusta la velocidad entonces lo invito a que vea la Paris Niza porque acá si viene montaña de la buena porque se atraviesan gran parte de la cortillera que incluye recorrido del próximo Tour de Francia otro favorito que aparece dentro de las nóminas no oficiales aclaro es Miguel Ángel López viene de ganar la etapa reina de la vuelta al Garbe en Portugal y bueno esto nos hace ver que si el Astana incluyó a Miguel Ángel López como capo para la Paris Niza pues va a estar disputando el Tour de Francia muchos de los que tienen en la mira este año correr olímpicos tienen ese calendario Paris Niza el Tour de Francia antes del Tour de Francia es el Tour de Suiza y bueno posteriormente ya olímpicos entonces ahí ya vamos viendo cómo es que se van destapando las cartas y bueno por primera vez Superman estaría corriendo un Tour recordemos que él siempre se ha enfocado y su objetivo ha sido el Giro de Italia el rival más importante al que tendrá que enfrentar tanto el Team Ineos como el mismo Egan Bernal será el Education First de TJ Van Garderen y de Sergio Higuita aún no conocemos los otros cinco integrantes del equipo que van a estar presentes pero sin lugar a dudas es el equipo que viene con más ganas de seguir dando guerra al Ineos así como lo vimos en el Tour Colombia aunque Egan no llegó en su mejor condición porque ocho días atrás se había caído en el Nacional aparte de eso habían perdido a Iván Ramiro Sosa en ese mismo Nacional que si no han visto el video acá les dejo el link y bueno a última hora el Ineos que hizo tuvo que traer a Leonardo Basso de Italia que no alcanzó a hacer su acople al tema de la altura recordemos que hubo equipos como Movistar y de CUNY que llegaron con tres semanas de anticipación para acoplarse al tema de la altura y bueno Basso le tocó sobre la hora y no aguantó ni tres etapas así que las más duras las dos de montaña la cuarta y la sexta salieron con un hombre menos y bueno aparte de eso la última etapa en la que Richard Carapaz tuvo tantos inconvenientes que no pudo estar ahí apoyando a Egan quizás esa nómina tan joven les jugó en contra porque la la gran diferencia y la gran ventaja que tuvo el Education First fue que encontró el equilibrio perfecto entre corredores experimentados y corredores jóvenes que se adaptaban muy bien a la altura y capaz que ese fue como lo que estuvo más a favor del Education First para ese Tour Colombia ahorita ya la condición es completamente diferente hay algo que veo en contra tanto de Egan como de Sergio Higuita y es que ellos hasta el momento no están acoplados al frío que se está viviendo en Europa y la Paris Nisa a pesar de que se llama es que la carrera del sol que va eso siempre llueve y los vientos son súper fuertes siempre hay muchos cortes es como un Tour de Francia eso es lo que veo como negativo para estos dos corredores que no están acoplados al correr en Europa cosa que el Astana este año sí se la jugó para que Miguel Ángel López estuviera desde finales de enero en Europa haciendo ya el Training Camp y en febrero ya empezando a correr en territorio europeo el Ineos para esta Paris Nisa pues trae un hombre más experimentado como es Andrei Amador sí señores el costarricense que hasta hace menos de un mes pertenecía a Movistar a última hora una jugada maestra hizo que se anular ese contrato y se fuera para el Ineos cosa que nos encanta que aplaudimos que celebramos porque la verdad ese Movistar trata muy mal a sus corredores y qué bueno que el equipo británico se esté reforzando con tantos latinoamericanos en el próximo video les estaré haciendo un análisis detallado de el recorrido para que se programen del 8 al 15 de marzo Paris Nisa y bueno quiero darle un saludo muy especial a todos los que se han sumado últimamente a la comunidad de En La Ruta gracias a Nelson Sánchez a Marco Antonio Carmona a Luis Díaz a Fernando Vázquez John Frey Suárez Sam Alvarado Leandro Ramos Martín Flores César Henao Rodrigo Pozo Rodrigo Moreira Danilo Viana Juan Camilo Rojas por fin una mujer Marcela Carreño muchas gracias Marcela por estar sumándose a la comunidad de En La Ruta y bueno especialmente quiero darle un saludo a Héctor Polo por sus comentarios que enriquecen bastante el análisis y bueno también es chévere contar con otro tipo de opiniones gracias por acompañarme gracias al que siempre me da like abajo y gracias corazón porque si no estás por ahí te extraño gracias a todos los que me ayudan a compartir estos videos porque esto hace que la comunidad de En La Ruta crezca cada día más nos vemos la próxima semana con el análisis del recorrido de Paris Nisa seguimos En La Ruta Chau Chau